Bueno, se dio aviso a un incendio en la calle Kraft y Tabanera. Se produjo, todavía se están investigando... Las causas. Fue intencional. ...lo que lo produjo el hecho. Y, bueno, se le ha aviso, como trabaja Policía Ambiental de Guayamayén, hemos aviso principalmente a bomberos y defensa civil para que se hagan presentes en el lugar. Se hacen presentes y como vemos que va retomando el fuego, acá está aledaña del lugar, se le ha aviso a la gente que habita ahí, en ese lugar, para sacarlos afuera, hasta que se controle el fuego. Bien, para evacuar. Todavía no está controlado este incendio. ¿Tenés más o menos una idea de qué hora comenzó? Sí, más o menos comenzó a eso de las 12, creo, más o menos. ¿Cuántos evacuados? Los que se han acercado a mis compañeros. Y, bueno, controlado, se ha contestado, pero seguimos haciendo guardias, relevamiento con Policía Ambiental, defensa civil, para que, bueno, se esté controlando, o sea que no se revive otra vez el fuego. Claro. Porque puede volver a retomar y, bueno, por el peligro, como te digo, la casa aledaña, el lugar. Te agradecemos, Marcelo, estos minutos para Noticiero 7. Marcelo Torres, Policía Ambiental, allí con este incendio en los Corralitos. Un abrazo muy amable. No, no, gracias. Hasta luego. Muy bien, información entonces de último minuto que compartimos con ustedes en la calle Tabanera de los Corralitos. Nos decía este Policía Ambiental, Marcelo Torres, se dio el incendio, que por estas horas estaría controlado, pero está siendo vigilado muy de cerca para evitar que se reaviven las llamas.